Gracias compañeros de estudios de Noticias Noticias y me encuentro con Javier Ayala, subdirector departamental de educación en lo que es áreas educativas. Hoy importante reunión con docentes de lo que es el sector del municipio de Narcá de Acopán y del departamento de Acopán. Sí, muchas gracias a todos, a todo el pueblo hondureño. Bendiciones para todos. La verdad que nos sentimos muy agradecidos con Dios en primer lugar por darnos esta bendición de estar de pie en este día, como es nuestro gran objetivo, es nuestro anhelo de todo buen ser humano y que Dios siempre tiene ese amor. Pero con nosotros y con respecto a su pregunta, sí, estamos hoy aquí en la entrada de Acopán impartiendo una capacitación sobre el área de matemáticas en los docentes alrededor de 76 que tenemos concentrados aquí en el Centro Educativo El Iyer y eso pues nos tiene bastantes contentos, satisfechos por la presencia de ellos acá en este centro. Esto viene a ayudar bastante porque, bueno, lo que es los docentes están recibiendo charlas y estas charlas también ellos van a impartir a los centros educativos donde ellos imparten las clases. Sí, lo que se va buscando con estas capacitaciones es fortalecer estas áreas en el docente, que tenga mucho criterio, que tenga mucha determinación y que tenga esa seguridad de ser ese efecto multiplicador con la juventud que tanto lo necesita para el desarrollo de nuestro país porque es muy importante, ¿no? ¿Se estará trabajando mancomunadamente con la Secretaría de Educación del municipio de Nueva Arcadio de Acopán para que estas charlas se sigan impartiendo en este sector? Claro, no cabe la menor duda. A través de la Secretaría de Educación se están haciendo enormes esfuerzos también para llevar a cabo estos procesos de innovación, del conocimiento en el docente y hay que felicitar al docente, la verdad hay que felicitarlo porque sabemos los grandes esfuerzos que ellos y ellas hacen en poderse trasladar desde allá, desde su lugar hasta acá, a este sector de la entrada, para venir a prepararse en estos procesos tan importantes para que ellos también lo puedan hacer con amor, impartirlo a la niñez, a la juventud de nuestro país. Gracias, director de Educación, y es que es importante estas charlas que se están dando hoy a los docentes del municipio de Nueva Arcadio de Acopán y el departamento. Se espera que en el departamento de Acopán sigan realizando estas charlas y así mismo, no solo en el departamento de Acopán, sino que en Tóndulas. Con este contacto a esta hora de la tarde totalmente en vivo, yo regreso con ustedes hasta los días principales de Noticias. Noticias 6.